Isabela pasa cada día unas ocho horas en la guardería. Además estamos hablando de una guardería educativa. Aquí aprende cosas. Sí, luego en casa se porta mejor, porque es muy cabezota. Lo notáis, ¿no? Lo notan los clientes esto, ¿verdad? De eso se trata un poco, de intentar inculcarle conductas higiénicas, comportamiento, socialización. Tiza acude a fisioterapia. Tiene una hernia discal que le impide caminar. Con ello conseguimos que, junto con el ejercicio activo, el tono, pues, aumente un poquito y con ello la fuerza. Su pronóstico es reservado. El que ya ha mejorado mucho es orejas. A orejas le están tratando una hernia discal. Con este ejercicio, estos saltos sobre la colchoneta, están trabajando el equilibrio. A ver. Y después, al agua patos, sesión de hidroterapia para fortalecer extremidades. Como los futbolistas, Kika tuvo una rotura de ligamento cruzado. ¿Era pasar por el quirófano o probar con la fisioterapia? Efectivamente. Y gracias a la rehabilitación, Kika hace vida normal. Hemos conseguido quitar la cojera, quitar el dolor y aumentar la masa muscular. ¿Cómo os sentís cuando vais viendo la mejoría y la evolución de estos amigos peludos? Es genial cuando recuperas. Aquí les cuidan, les miman. Es el sueño de esta ingeniera hecho realidad. Vi un poco las carencias que había cuando llevaba a mi perra a una clínica. Te cubren la salud, por supuestísimo, pero faltan muchos aspectos. La educación, la socialización, un poquito el tema del ejercicio. Mientras a dona le ponen la vacuna y la gata Mika espera ser desparasitada, nos recuerda lo importante y necesario que es donar sangre, sangre perruna. Deben pesar más de 20 kilos, tener más de un año de edad o menos de 10. Por supuesto, todas las desparasitaciones, vacunas al día. Y por ejemplo, nos decías, universidades como la de Alfonso X o la Universidad Complutense, que son hospitales universitarios. Pueden ir a cualquiera de ellas, dicen que quieren donar y gustosamente les van a recibir. Y para ir a donar guapo, nada como una sesión de peluquería. Otro servicio que también encontramos en este centro integral de atención y cuidado de mascotas. ¿Estás a gusto a que sí? Claro, claro, si es que nos lo estaba diciendo, no falta ni un detalle para ellos. Aquí ya lo están viendo, todo tipo de complementos, de juguetes, para que sean más felices todavía. Por cierto, que hablando de complementos, fíjense aquí las hermanas, qué guapas, con esas gafas de sol que ahora llega el verano. Oye, hay que proteger también los ojos de las mascotas.